Las autoridades del municipio de Isla Mujeres permanecen pendiente para monitorear la evolución de la tormenta tropical NEIT con el propósito de agilizar toda previsión que se requiera para estar preparados ante la llegada del fenómeno que si bien no representa todavía peligro para las costas del estado de Quintana Roo y sus insulas, si se prevén fuertes lluvias por el paso del fenómeno que anticipan será por el canal de la península de Yucatán, indicó el alcalde Juan Carrillo Soberanis. Listo para accionar ante cualquier emergencia, el presidente municipal de Isla Mujeres refirió que una vez decretada la alerta verde para el territorio del estado de acercamiento prevención por encontrarse a unos 635 kilómetros de distancia al sureste de la comunidad de Xcalac, se activará el comité de protección civil en el que se coordinan diferentes dependencias en preparación para el paso de la tormenta que reportan podría subir en cualquier momento su intensidad. ¿Pero qué ya estamos haciendo? Pues revisando ya el alcantarillado, el desasolve de pozos, los árboles que pudiesen ser, pudieran afectar algunas casas o algunas viviendas y el estar pendiente sobre todo de la gente que esté en viviendas endebles, poder llevarlas a los albergues y a los refugios en caso de fenómeno. Pero digo, estamos en prevención, no estamos alarmando todavía a la ciudadanía, no estamos ante una situación inminente de huracán, esta es una tormenta que se está formando, cuya trayectoria posible es por el canal de Yucatán, en donde estamos prácticamente nosotros, pero así hay que tomar las medidas pertinentes. Juan Carrillo estableció que las autoridades permanecen pendiente tanto en la zona insular como en la continental, para dar respuesta con la mayor prontitud a la ciudadanía. Tenemos por supuesto una representación en la zona continental, pero sí, para el presidente municipal es importante estar tanto pendiente de los vecinos de una zona como de la otra, y en este tipo de situaciones pues hay que velar por todos, en la zona insular porque estamos plenamente expuestos a los fenómenos meteorológicos, y en la zona continental porque hay muchas viviendas endebles, entonces hay que estar en ambos frentes trabajando al 100%. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivisión, Héctor Belló.